Y fue así como nos sorprendimos, porque normalmente siempre los equipos que han ido a jugar allá fueron a tirarse atrás y a esperar a que no sean goleados, a que le hagan la menor cantidad de goles. Nosotros fuimos a salir a buscar el resultado, entonces fuimos a ganar. Lo ideal hubiera sido terminar el partido con la eno personal, los jugadores saben que yo soy exigente y muy contento no me quedé porque me hubiera gustado celebrar habiendo ganado. Pero el resultado era importante, por lo que estábamos consiguiendo que era obtener el objetivo que no fue fácil para nosotros, nos tocó enfrentarnos frente a equipos como el Manucci, el Añanza Cuterbo, los dos equipos de Tumbes, no fue fácil, los viajes largos. Rafa, te quería preguntar, ¿cuál fue el momento más duro del año? ¿Y cuál fue el equipo más difícil de eliminar? Primero, el equipo más difícil en lo personal fue, me parece, este equipo de Alcomayo. Ganamos en Cajamarca, me parece que por 3-0, y también perdimos allá en su sitio, también por 3 goles de diferencia. Entonces el partido fácil no fue, porque ahí tuvimos que jugar un tercer partido, pero tuvimos que jugar en Trujillo, donde ganamos 1-0. 2-1, perdón. Volteamos el partido, íbamos perdiendo, íbamos perdiendo, empatamos y terminamos volteando el partido. Fue el partido más difícil. Y el momento más duro fue cuando existía la posibilidad de que fuéramos eliminados, por un tema de jugadores, por los jugadores no calificados o no recalificados, ¿no? Que realmente en lo personal fue el momento más difícil porque consideraba que era el proyecto que habíamos comenzado en febrero y que habíamos pasado momentos no agradables también en su momento, porque hubieron algunos chicos que tuvieron que dejar el equipo, pero que nosotros los sentimos hoy que siguen siendo parte del equipo y que no era el objetivo, ¿no?